Hola gente de Youtube como están, espero que bien, bueno hoy mostraré los pasos de como invocar a la entidad 0-49, bueno el primer paso es entrar a offline mode. Bueno a ir a que entramos debemos entrar a la casa que iré, o si pueden ir a otra casa pero no tiene tanta probabilidad de que te salga. Bueno ahora el tercer paso es poner velas y un espejo así como yo hago. Gracias. Ahora solo tenemos que esperar a que salga el jugador. Ahí está. Se fue del lugar que raro porque no pasó tanto tiempo. Bueno ahora lo intentaré por segunda vez esperemos que nos salga bien. Me siento observado pero no hay nada. Espera, mátalo, sigue y por fin. ¿Por qué lo hiciste? Te arrepentirás de lo que hiciste.